Y que tú no se abroca como alguien, veré, veré Y si tú no lo haces, como así como sois, ahí te va Y que fue el mismo escuelo, para combate rompiendo Para combate insistiendo, y que su hija está fuera Y que fue el mismo escuelo, para combate insistiendo, y que su hija está fuera Y que su hija está fuera, y que su hija está fuera Y que su hija está fuera, y que su hija está fuera Si no te gusta, así como sois, si no te aceptas tu poder, mi verdad No te desiguales, y que su hija está fuera, y que su hija está fuera Y que yo no te voy a rogar, rogar, rogar Y que fue el mismo escuelo, para combate rompiendo Y que ha hecho el mismo escuelo, para combate insistiendo Y que su hija está fuera, y que su hija está fuera Y que fue el mismo escuelo, para combate a la tierra